Y preste atención porque en una autopista se ha convertido la calle Serapio Japeravi al sur de Quito. Los moradores solicitan un rompe velocidades para evitar accidentes de tránsito. Moradores del barrio Promoción Familiar al sur de Quito se encuentran preocupados, ya que la calle Serapio Japeravi, a decir de sus habitantes, se ha convertido en una autopista. Esta calle es como un desfogue para el resto de calles que tienen demasiado tráfico. Por lo tanto, aquí todo mundo coge y las velocidades son impresionantes, en especial en horas pico. Es una velocidad pero bárbara, al menos a la madrugada es tremenda. El problema de que esta calle sea utilizada como autopista es que ya ha causado varios incidentes. Aquí vino un vehículo, se fue contra un poste, le tumbó al poste, por poco, por suerte, por el poste no se metieron en las dos casas. Se han ido contra los tachitos de basura e inclusive uno de los vehículos se metió en una casa. La alta velocidad con las que manejan los conductores ha causado que se choquen con el recolector de basura, que ya no funciona. Además, hay un inconveniente y un peligro constante al intentar cruzar la calle. A la velocidad que bajan, si no fuera por ese tacho de basura, el carro se entraba a la casa. Los moradores solicitan de manera urgente un rompe velocidades o señales de tránsito que ayude a que los conductores reduzcan la velocidad. Pedimos a las autoridades que pongan un chapa muerto o algo para que no bajen muy rápido los carros. Lo que nosotros aquí necesitamos es rompe velocidades o señalización de pares, de cualquier cosa, porque así no se puede vivir. Esperamos que el clamor de los habitantes del barrio Promoción Familiar sea escuchado antes de que ocurra alguna tragedia. Informó Patricia.